Vamos de inmediato con Alex Cáceres, él nos actualiza con José Oseguera lo que está ocurriendo en Nueva York, hoy son 11 días ya de este juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández y sigue la defensa con el interrogatorio con los testigos que ya comenzaron también a favor del expresidente. De inmediato con usted Alex, que se proyecte para esta fecha. Gracias compañeros, buenos días, qué gusto saludarles. A esta hora estamos ubicados desde la corte en el distrito sur acá en Nueva York, en la recta final del juicio contra el expresidente hondureño, el abogado Juan Orlando Hernández, acusado por tres delitos relacionados a temas de narcotráfico, hoy bajo una fuerte lluvia acá en Nueva York y temperaturas bajo cero que siempre mantienen bastante frío en este sector. Pero le damos a conocer que hoy finaliza la defensa, los testigos que ha propuesto de los cinco, solo dos serán los admitidos. Se espera que finalmente hoy decide el señor Juan Orlando Hernández si declarará o no. ¿Por qué debe de ser hoy? Porque mañana ya es la etapa de las conclusiones, tiene una hora con 45 minutos cada una de las partes para dar a conocer los argumentos finales. En el caso de la fiscalía es como un resumen de las pruebas que ya presentaron y dar a conocer por qué debe de ser declarado culpable el señor Juan Orlando Hernández. Y en el caso de la defensa, lógicamente, tratar de desvirtuar lo que se dijo en el juicio. Es como un resumen por parte de ambas partes. Tienen una hora 45 minutos para hacerlo. Posteriormente, mañana miércoles, a eso de la una, dos de la tarde, ya se le entrega todo al jurado, todos los resúmenes de las evidencias que se mostraron en el juicio. Y el jurado comienza a deliberar. ¿Cuál es el tiempo que se puede llevar el jurado deliberando? No hay tiempo. El jurado puede estar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis días deliberando o el tiempo que estime conveniente. Pero se espera que debido a la carga probatoria que se ha presentado, el jurado ya para el día jueves en horas de la tarde o el viernes pueda tener un veredicto. El jurado se retira de la sala donde estamos en estos momentos, en la sala del piso 26B de la audiencia. Y ellos se van a un cuarto ellos solos a deliberar. Se nombra un presidente, el cual no incide en la decisión de los 12, porque de 18 que se seleccionaron, 12 son propietarios, 8 suplentes, pero desertaron dos. Entonces, de estos ocho hay que incorporar dos que deberán de hacer esta función. 12 son los que votarán. La decisión debe de ser unánime con uno que esté en contra, pues automáticamente no hay veredicto. No hay veredicto y tendrá que repetirse el juicio si hay una tan sola persona que dice estar en no de acuerdo con la decisión. El jurado tendrá su espacio correspondiente, ni siquiera el juez, ni siquiera el juez se puede ingresar a la sala donde están los jurados, sino únicamente las 12 personas y un alguacil que es designado como mensajero para que esté llevando y trayendo algún mensaje por parte de los miembros del jurado. A veces mandan cartas de que falta alguna evidencia para tomar una decisión y es a través de un escrito, o sea, a través de una carta. Ellos mandan un documento al juez y el juez le responde también a través de otro documento. No hay contacto entre los abogados de la defensa, entre la fiscalía y el juez, para que el jurado pueda ser quien tome la decisión de manera transparente, apegado a las pruebas que se han presentado en cada uno de los juicios. En este caso, pues hablamos del juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Se podría conocer entre jueves y viernes ya el veredicto final. Dependerá todo del jurado y las pruebas que ellos ya tengan y las anotaciones que han hecho. Repito, debe ser una decisión de los 12 y no una decisión que solo sean 11 porque automáticamente no hay veredicto. Y esto puede llevar incluso a repetir el juicio, que de repetir el juicio de inmediatamente se tiene que convocar a las partes, se convoca un nuevo jurado y de inmediato pues se vuelve a presentar toda la documentación, todas las pruebas por parte de la fiscalía. Así funciona la justicia estadounidense y estamos ya en la recta final del juicio contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que sigue llegando muy temprano a la corte del Distrito Sur, siempre lo trasladan desde la cárcel de Brooklyn hasta este sector donde estoy ubicado con mi compañero José Oseguera. Usted pendiente de todos los detalles que le vamos dando, reitero, hoy solo es un testigo de la defensa y ahí se termina todo en caso de que decía el señor Juan Orlando Hernández también subir al estrado para testificar. Recomendación que se miraba que estaba segura en el inicio del juicio, pero ahora podría variar y decidir no subir al estrado. Usted pendiente de todo lo que ocurra acá en la corte del Distrito Sur, está lloviendo fuerte, por eso estamos acá medio protegidos porque también afecta la salud. Ya hay personas que están desde tempranas horas también al igual que nosotros haciendo fila. Junto a José Oseguera, a esta hora vuelvo con ustedes al estudio principal. Buenos días. Buenos días, Alex. Muchas gracias. Y ya en este momento estamos viendo que hay un clima con lluvia en Nueva York y por eso está llegando el abogado Raymond Colon. En este momento conversó con nuestro compañero José Oseguera, el audio no está tan claro, pero nos decía José Oseguera, nos confirmaba que hasta hoy van a decidir si Juan Orlando Hernández subirá a declarar. En un par de horas lo van a decidir. Hoy testifica el último de la defensa, posiblemente otro testigo más. Y mira bien el panorama a esta altura del juicio. Dice que sí demostrará la inocencia de Joe. Esto es lo que ha dicho el señor Raymond Colon. Un brevemente con José Oseguera, nuestro compañero camarógrafo que está afuera de la sala donde se está desarrollando el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Día 11, en esta fecha día 11 y ya muy probable esta semana concluya el juicio que comenzó el pasado 20 de febrero por tres delitos.